Seguimos con más de la medida imperfecta, señor Figliulo, y yo estoy seguro que el hilo que hemos escogido esta semana a usted le va a encantar, porque si usted se llama Giancarlo Figliulo di Luca, usted tiene cierta cercanía con la pizza. ¿Y por qué vamos a hablar de la pizza? Porque David Jaimes Messori, quien es maestro heladero, panadero y también maestro en salumería italiana, publicó un hilo en su cuenta en la red social Twitter, en el que especifica cada una de las características de la pizza, desde su lugar de origen en Napoli, los productos, cómo es el proceso de fermentación de la levadura, si lleva levadura, si no lleva. Él nos va a explicar todo, pero por eso lo tenemos hoy en la medida imperfecta. David, muy buenas tardes, bienvenido a Venezuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal muchacho? Muchas gracias por la invitación. David, quizá entre las series, las películas, Nueva York, Italia, la pizza puede ser el producto más conocido del planeta. Puede estar allí quizás con hamburguesas. Sí, seguramente uno de los platos más universales que hay. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a escribir sobre él? Mira, bueno, primero que nada, porque yo ando en una especie de cruzada, que la gente descubra cuál es la cocina real de Italia, es decir, más allá de la percepción que la gente pueda tener en el exterior de la cocina italiana, existe una cocina italiana que es la real, que es la que realmente se hace en Italia, que muchas veces no compagina con la que se hace en el exterior. David, a ver, la pizza en Italia, como bien mencionas, y sus orígenes, ¿qué es la diferencia del resto del mundo? Porque en el hilo propio mencionas, digamos, cómo diversos países han adoptado, desde piñas, de olivas, algunos la ponen incluso a freír, y la gran variedad, maíz, que cada quien le dedica, digamos, a lo que es la pizza de su región. Mira, yo creo que más allá de los toppings o de las cosas que se le pueden poner, hay algo que es primordial, que es la masa. Lo que más la diferencia de la masa que se hace en Italia, lo que pasa es que también dentro de Italia existen distintas orejas de pizza, es decir, hablar de una pizza única en Italia tampoco es posible. Pero en general, digamos que en Italia se, la masa toma como un rol protagónico, ¿no? Más allá de la cantidad de cosas que pueda tener, existe la cantidad de los otros ingredientes, la masa toma como un rol protagónico, teniendo fermentaciones un poco más largas, unas cocciones un poco más violentas, haciendo que la masa sea un poco más inflada y más ligera. Entonces yo diría que la gran diferencia entre la masa de la pizza italiana y de la pizza que se suele comer en el exterior, no toda. En algún momento en el hilo colocas que menos es más, que no necesariamente una pizza italiana tiene chorizo español, tocineta, jamón, queso, cuatro quesos, sino que pocos productos, pero de muy buena calidad, podrás conseguir un gran sabor. Exactamente, sí. En Italia existe la tendencia general de cocinar con pocas cosas, pero que estas pocas cosas tengan un origen determinado, ¿no? O sea, un queso de una determinada calidad, que sea un queso probablemente de bófala, que los tomates sean de cierta variedad, que por ejemplo, lo que más se usa son dos variedades, que se llama san marzano, que son unos tomates que son muy jugosos, tanto así que no es necesario ni siquiera preparar una salsa, sino que simplemente con la pasata del tomate ya es suficiente, ¿no? Porque es un tomate que tiene mucho sabor. A ver, la masa, hace referencia, digamos, a algunas que son gruesas, pizzas finitas, pizzas blanditas, pizzas tostadas, esto es acorde al gusto, la pizza original, ¿cómo era en todas sus dimensiones? Mira, la pizza napolitana es una pizza que es bastante, es más o menos delgada, o sea, es definitivamente delgada en el centro, solamente que en el centro tiende a ponerse muy blanda, porque es una pizza que como la cocción es tan violenta, los bordes se inflan, los bordes se inflan y el centro queda plano, pero queda más o menos aguado, tan aguado que es posible doblarla, doblarla, yo creo que posee una foto en el hilo en el cual se ve la pizza doblada por completo, ¿no? A diferencia de otras pizzas que se ven por ahí que parecen a veces como galletas, o como las pizzas tradicionales de, digamos, new yorkina, que es más, que es como más, un bloquecito, ¿no? Es como más compacta. Sí, es quizá una pizza que la gente la pide para llevar un slice y con eso ya comió porque es más pesada, porque... Exactamente. Y de hecho con una pizza napolitana te la tienes que comer toda, o sea, con un slice no puedes, con un pedazo de pizza no puedes, ¿por qué? Porque es muy ligera. De hecho una de las características fundamentales para que una persona determine en Italia si una pizza es de buena o de mala calidad es esa, que sea ligera, es decir, que te la puedas comer toda, que con dos pedazos ya no puedas más, y entonces me parece importante eso, ¿no? Que la pizza sea ligera. A ver David, ¿por qué si tu cruzada es por dar a conocer la verdadera comida italiana? ¿Por qué la pizza? ¿Por qué quizás no comenzar con un plato específico de pasta o con una salsa de alguna región? Porque cada región también tiene... ¿Por qué es que continúa la pizza? Yo creo que, a ver, no recuerdo exactamente el orden cronológico de los hilos, pero el de la pizza, no sé si es cuál es el segundo el tercero, creo que me parece que hice dos anteriores, uno sobre... No, mentira, hice tres anteriores, estoy seguro. Uno sobre los tortellini, uno sobre la... sobre la... el racuola boloñese, que sería la salsa, la salsa boloñesa, hice otro sobre la carbonara, y después este sobre la pizza, y me parece que la semana pasada hice uno sobre el parvillano rellano, sobre el queso. Entonces, estoy haciendo como que una especie de productos más o menos globales y que sean conocidos, porque naturalmente hay otros productos que son mucho más específicos, ¿no? Entonces, la pizza porque, bueno, la pizza naturalmente, ¿quién no ha comido pizza? David, ¿qué es más ideal? ¿La pizza al horno? ¿La pizza a la leña? ¿Cuál crees que, digamos, goza? Si bien, probablemente todas tienen aceptación, pero lo más clásico, digamos, es la pizza a la leña. Mira, depende mucho del lugar, depende mucho del lugar. En Nápoli, sí, en Nápoli la pizza a la leña, porque se utilizan estos grandes hornos de leña que llevan a temperaturas altísimas, tanto que la pizza está lista más o menos entre... Lo normal es que esté lista entre 60 y 90 segundos. Pero también es que existen otros sitios donde no es posible utilizar leña. Por ejemplo, yo que vivo acá en Santiago, está prohibido, o sea, está prohibido, pero existen los hornos napolitanos de gas también. Por ejemplo, entonces, en Italia, mira, la verdad es que en el norte de Italia se suelen utilizar hornos de leña, más que los hornos tradicionales de leña. Eso se ve más en el sur de Italia. Sí, además, cuando tienes la oportunidad de ir a Italia, cuando hablamos de la salsa, yo voy a retomar parte de lo que has dicho de los hilos, en el norte hay más salsas blancas, en el sur hay más salsas con tomates y ellos tienen su propia diferenciación en cómo hacer algunas cosas y cómo no hacerlas, o al menos eso fue lo que yo pude ver al leer los menús en cada región. Ahora, David, ¿cuál ha sido la retroalimentación de la gente? Estos hilos que has colocado, ¿qué han generado en toda tu comunidad de Twitter con respecto a tu contenido? Mira, me parece que la respuesta ha sido bastante positiva porque, bueno, la gente agradece cuando hay este tipo de conocimientos y aclaratorias. Y hay gente que me dice cosas que incluso me recuerda cosas que incluso yo no sabía o no recordaba, porque también recordamos que la unidad italiana en Venezuela es numerosa. Entonces, mucha gente que me recuerda y me dice cosas, datos que probablemente yo no recordaba o no conocía. En algunos casos también ha habido gente que se ha puesto molesta conmigo porque he querido ser muy específico. O sea, yo en realidad no es que esté diciendo cómo se deben comer las cosas o que no se pueda comer de otra manera, solamente estoy diciendo cómo es en Italia. Eso es lo que pasa es que a veces a la gente no les agrada que le digan ese tipo de cosas. Entonces, ¿crees que yo les estoy diciendo que la pizza no debe llevar tal o cual ingrediente que la carbonara no debe llevar tal o cual ingrediente? Bueno, en el caso de la carbonara sí, porque digamos que es muy específico. Los ingredientes son muy pocos y son muy específicos. Entonces, ahí el reclamo era que si quieren hacer otra cosa, que ok, está muy bien, no quiere decir que esté mal, simplemente que no la llamen de ese modo o sea, no la llamen carbonara en ese modo. Pero no, la respuesta ha sido bastante positiva, creo. David, la pizza más extraña que hayas visto en tu vida, es decir, con el condimento, no sé si llamarlo no ideal o lo más... El anti-pizza. ¿Desprolido que hayas visto? Mira, yo no diría un ingrediente en general, sino porque yo me iría más hacia a lo que son las pizzas argentinas. Esas a mí me parecen particularmente raras porque me parece que hay un exceso de ingredientes. No quiero decir que sean necesariamente malas, pero me parecen en cierto modo grotescas, es decir, cuando exageran en la cantidad de ingredientes. Ahora, de ingredientes, de ingredientes raros, no sé, sobre la pizza se puede tomar cualquier cosa, hasta el papel periódico. No, sí. He visto fotos por ahí de pizzas con tortellín y encima, más allá de los tradicionales que a la gente en Italia le parecen muy raras. A ver, David, dentro del hilo hay otro tipo de pizza, que es como una pizza de dos pisos con el relleno en el medio. Es como un sándwich de pizza, por así decirlo. Háblanos un poco de esa diferenciación y de esa preparación. Mira, esas son pizzas que por lo general se ven en los negocios de calle en Italia. Es decir, son como una especie de focaccia, que con la masa sobrante la hacen y entonces la rellenan. Y te las encuentras en las pizzerías, así como pizza rellena. Puede ser que varíe de nombre de acuerdo a la región. Puede ser que en alguna región la llaman de la región, en algunos lados la llaman chichata, en algunos lados la llaman focaccia, en algunos lados la llaman pizza limina. Entonces, también a veces no hay uniformidad de criterio en toda Italia con lo que al respecto. Pero también hay otros tipos que no sé, si lo recuerdas como la pizza pizza, en Nápoles, una gran empanada. Que la venden en las calles. Y es como de sabor, recuerda mucho al tequeñón, no sé si ustedes recuerdan el tequeñón de cantina. Claro, del de cantina de colegio, por favor. De cantina de colegio. Mira, David, la última. ¿Dónde queda el calzone en todo esto? ¿Forma parte de la familia de las pizzas o no tú eres más de la familia de las empanadas? No, no, el calzone es definitivamente de la familia. El calzone es simplemente una pizza doblada. Ok, es un primo de la familia que lo doblaron y... Exacto, es una cocción alternativa, digamos, un método alternativo. La familia porque se hace con la misma masa y con el mismo relleno. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en Nápoles tienen la costumbre de ponerle ricota y sabes que la ricota caliente es de... Terrible. Terrible. Sí, te puede quemar. Entonces, tienes que tener cuidado con tu vida. David, te queremos agradecer por haber tomado un rato de estar con nosotros en la medida imperfecta aquí en Venezuela. Te mandamos un abrazo a la distancia y, por supuesto, seguiremos atentos los próximos siglos porque ya vimos que todo va por gastronomía. Así que, desde aquí, un gran abrazo y muy atentos con lo tuyo. Igualmente. Saludos. Bueno, conversamos con David Jaime Versori. Estábamos hablando del hilo de las pizzas. Bueno, yo creo que estamos hablando cada día más cosas en lo que representa la gastronomía y los... Establecemos una pausa. Vamos con música y ánimos.